Las hermanas Mirabal, Patria, Minerva y María Teresa Mirabal, fueron tres hermanas dominicanas que se opusieron fervientemente a la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo. El 25 de noviembre de 1960, cuando éstas regresaban de visitar sus tres esposos que se encontraban guardando prisión política en la cárcel de Puerto Plata, las tres hermanas junto a Rufino de la Cruz, amigo de la familia y dirigente del movimiento político 14 de junio, fueron interceptados por agentes del servicio de inteligencia militar en el paraje de la cumbre de Puerto Plata y fueron salvajemente asesinados. Para encubrir este horrendo crimen, el jeep en que eran transportadas junto a Rufino de la Cruz que lo conducía, fue lanzado a una barranca para simular un accidente. Trujillo creyó en el momento que había eliminado un gran problema. Sin embargo, el asesinato le trajo muchos inconvenientes y fue el principio de su desgracia.